La cagaron, ahí la cagaron en ese final La cagaron, no me gustó ¡Ay, señora! ¿Por qué hace eso? Se acabó la charla Y ni siquiera señora, muérase Señor este No se fija, ¿eh? No se fija, está bien que estoy vestido de negro Y nosotros hablando de Dragon Ball Y vienen a atropellar a mi amigo Nosotros hablando de Dragon Ball Super Y usted que se le ocurre atropellarme A media plata Muera, 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 muera Hola, ¿cómo les va? Habitantes del planeta gamer Bienvenidos a un nuevo gameplay de GTA V Estamos de regreso con XoloGamer ¿Cómo estás, Xolo? ¿En qué esquina te dejé? Diles, platícales En la que más me pagaban Todos ya andaban preguntando en los comentarios Epsilon, ¿dónde dejaste a Xolo? ¿Por qué? ¿Por qué ya no grabaron GTA? ¿Ya se pelearon? ¿Ya se pelearon, verdad? No, señores No todos somos como los demás youtubers Que se andan peleando Que andan en polémicas y esas cosas ¡No! No todos somos así ¿Sabes? Habemos youtubers que somos gente decente Que vive feliz, contenta, sin rencores Sin pleitos, sin contiendas ¿Ah, Xolo? ¿Cuándo nos hemos peleado? A ver, diles Nunca jamás en la vida nos hemos peleado No, y de una vez voy a aprovechar Para aclararlo con Rizzer Porque también dicen ¡Epsilon, ya te peleaste con Rizzer! ¡Tampoco! Rizzer y yo seguimos hablando Y la fregada Nada más no grabamos Descontrolant Porque Primero, Rizzer tenía muchas broncas Que arreglar Y segundo Si ustedes recuerdan En el último capítulo Perdimos todas nuestras cosas Y eso como que desanimó un poquito a Rizzer Y por eso ya no hemos grabado Es culpa de Rizzer Rizzer, si estás viendo este video Es tu culpa Gracias No, la verdad Es que no sabemos Qué hacer ahora No sabemos Cómo darle final A Descontrolant Igual le damos final Y después continuamos otra serie Pero Mientras lo averiguamos ¡Ah, por fin me mataron! Era lo que estaba esperando Que me mataran ¿Por fin? A mí me han mandado Abajo del barranco Para poder librarme De la policía Listo Ya No hay policía No hay gente estúpida Que me esté disparando Uy, este coche Cómo me gusta, eh Y a mí este Este coche Me encanta ese carro Nada más que tiene Una tracción Bueno Creo que derrapa mucho Ese coche Es lo único que no me gusta Pero fuera de eso Puf Si pudiera tener el garaje lleno De esos Es más Epsi, no te montes No te montes Que me persigue la poli Ok, ok, ok Entonces ¿Para qué te frenas? No, porque No quería atropellarte Que creía que te ibas a poner Por en medio Ah, que xolito este Este xolito Que me va de Yo voy a tratar De llegar a mi casa A ver si puedo trepar Por ahí ¡Oh, sí pude! Sí pude, solo No sé cómo Pero lo logré Voy a tratar de llegar A mi casa Porque hay algo Que quiero hacer Comenzando Este pequeño gameplay Ah, por cierto También Una cosa Un detalle importante La semana pasada No hubo gameplay Porque yo estuve Algo delicado de salud Bueno, no algo La verdad Estuve bastante delicado De salud Una complicación Que se me Que se me desarrolló En la garganta Y como no podía hablar Pues no podía grabar Así que No hubo gameplay De GTA En la semana pasada Y de hecho No hubo gameplay Toda la semana pasada Ya lo estamos compensando Esta semana Pero el asunto Es este Si me siguieron En las redes sociales Si habrían enterado De eso Y no habrían tenido Necesidad De estar preguntando En todos los videos Epsilon ¿Por qué no subiste GTA? ¿Por qué te peleaste Con Xolo? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Oh, mira ¿Quién está aquí? Beltran Vale Yo os voy a decir La verdad Miren, por ejemplo Como Beltran Si me sigue en las redes sociales Él si se enteró ¿Verdad que sí Beltran? Diles a todos Que tú si te enteraste Sí, yo si me enteré ¿Ven? Porque él si me sigue En Twitter y en Facebook Entonces Estuvo al pendiente de todo Xolo, ¿dónde estás? Estoy llamándote a la puerta No, no detecto tu olor Por ningún lado No siento tu ki ¿Dónde estás? Estoy ¿Dónde estás tú? Yo estoy aquí con Beltran En mi moto Acaba de aparecer Vale, pues yo estaba llamando Como un tonto a tu puerta Uf, uf, uf Viene un tipo aquí Que seguramente Nos va a tratar de Sí, ya sabía yo Sabía Que iba a tratar De venir a matarnos Pero yo traigo Bueno, como yo quería decir Eh, os voy a contar La verdad Sobre lo que ha sucedido Con Epsilon Y esta semana Sin grabar Él y yo Y todo esto Yo me enfadé con él ¿Vale? Y es muy sencillo Vosotros también Nos hubierais enfadado Estaba cansado De que espiara A mi hermana Por la ventana Y al final Tuve que decirle Cuatro cosas Que le sentaron muy mal Y de tanto que me gritó Pues se le puso Dolor de garganta Me quedé afónico Desgraciadamente Descansa esta semana Descansa y ya veremos Me quedé afónico Ya no pudimos grabar GTA Y bueno Como habrán podido apreciarlo Todo fue culpa De SholoGamer No, no es cierto No es cierto No digas esas cosas Sholo que luego Se las cree No, no De veras De veras Suena broma Pero de repente Hay gente que si se lo cree No se por qué Son demasiado inocentes Y si se lo creen De veras Sholo Epsilon espía a tu hermana Por la ventana No No, no lo espío Por la ventana de GTA Hombre Eso es una mentira En primer lugar Sholo vive en España Claro Yo vivo en México No sabes que estoy haciendo Sholo No sabes Estoy yendo hacia tu situación Hasta mi situación Órale A mi situación Hasta donde estás situado Está yendo a mi situación Muy bien Ahora Yo voy a repintar Esta cosa Que Sholo no sabe que es ¿Qué? Y no se lo voy a decir La moto Ah, claro La moto que cogiste en Halloween Claro Oh, ya lo descubrió Sholo Lástima Ah, por cierto Algo que se me pasó decirles En el Bueno, que se nos pasó decirles En el video de Sholo Gamer Que ya saben que en el canal de Sholo Hay otro video de GTA V Cuando entramos al servidor El día de hoy Para empezar a grabar Nos topamos con la sorpresa De que entramos y nos dice ¡Felicidades! Ha sido recompensado Con 250 mil dólares Y nos quedamos con cara de ¡What?! 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 Yo total y absoluto ¿Pero qué hice? Sí ¿Te lo iba a decir? ¿A quién mate? Me ha dicho Oye, bro Te han dado 250 mil Y digo ¡Sí! Increíble Increíble ¡Qué bueno está esto! ¡Qué bonito se ve esto! ¡Llamas a mí! ¡Claro! Llamas a mí Perfecto ¿Me gusta? ¡Perfecto, Sholo! ¡Ya está mi moto! No, hombre Pero qué chulada, ¿eh? Qué chulada ¿Me salgo? Enseguida me salgo ¿Estás seguro que quieres salirte de aquí? Bien ¿Estás afuera? Estoy afuera donde puedo Está lleno de gente aquí, ¿eh? No sé por qué, carajos Está lleno de... No sé por qué Pero bueno, vámonos Vámonos Aquí estoy ¿Dónde está Beltran? Aquí, 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 aquí estoy No, Beltran no Beltran, ¿dónde está? ¿Ya se perdió? Se ha quedado por ahí Se ha extraviado en la inmensidad de la gente Ya está en el puti ¿Recuerdas que se quedó un Halloween ahí en bravo? ¡Ah, sí es cierto! En el especial de Halloween Ahí se quedó Y de ahí no lo sacamos En los comentarios decía como buen hombre Yo me quedo ahí Como buen hombre yo no le voy a hacer el feo a las mujeres ¿La qué? La caja, el evento especial Pero acabo de arreglar mi moto Yo no la pienso destruir Ah, vale, entonces no persigas a la caja Me la van a destripar Porque como la persigas te la van a destruir Ah, carajo Ah, carajo Yo defendiendo mi moto Lo bueno es que estoy cuidando mi moto, ¿eh? Es lo bueno Que estoy cuidando mi moto Súbete, anda ¿A poco no está buenísima, eh? Ve, ve, ve nada más ¡Uy, eh! Como me gusta Esta, para los que no sepan Es la que conseguimos Ve este caballito Es la que conseguimos en el especial de Halloween Y me encantó esta moto, ¿eh? Me veo como todo un chopper Como todo un chopero Vamos tras la caja, pues A ver, vamos a ver Si no terminamos muriendo Porque el día de hoy Terminamos de grabar el episodio de Sholo Yo normalmente Tengo más o menos Una idea Ah, mira, ahí está Beltran, creo Tengo más o menos Tengo más o menos una idea De lo que voy a hacer Eh, en un episodio Más o menos O sea, nos lo improvisamos Al momento Ah, desapareció la caja Sí Pero el día de hoy Ahora sí Terminamos de grabar el episodio Con Sholo Y ya cuando estaba Ya cuando iba a sincronizar a Audi Y todo Le digo a Sholo Y... ¿Qué voy a hacer? No tenía la mente Completamente en blanco Pero las cosas Como siempre Es lo bonito de GTA V GTA V me gusta Porque Por esto Aquí tú sales Y... Y simplemente Las cosas aparecen solas Por ejemplo, mira Serie De acrobacias ¿Te das cuenta? Doble top Doble loot ¿Qué es esto? Oye, ¿podemos entrar? A ver, espera Quédate ahí Quédate ahí No te salgas No te bajes A ver, intentamos entrar los dos A... A la cosa esta De series acrobáticas Pero no podemos No sabemos cómo se le hace Para poder entrar los dos A la misma sesión Si alguno de ustedes lo sabe Por favor Déjenmelo en los comentarios Para poder hacerlo Porque siempre batallamos en esto Siempre que queremos hacer una misión los dos Siempre nos ponen en servidores diferentes Y no sé cómo hacerlo O sea, sé que Siendo yo el anfitrión Podría Invitar a Sholo Pero debe haber otra forma Porque para ser tú el anfitrión De una de esas acrobáticas Está bien canijo Normalmente Muy difícil Normalmente entras Y ya está alguien más como el anfitrión Así que Vamos a... Vamos a esperarnos A que ustedes nos dejen en los comentarios Cómo se hace este show Sholo ¿Dime? Acaba de ocurrir algo extraño ¿Qué ha sucedido? No sé Aparecieron tres cráneos en el mapa Y no sé a qué se debe Dice Guerrilla callejera por equipos ya disponible Entra a los vehículos y destruye las patrullas De Merriweather por 25 mil dólares y RP Guau A ver, voy a ir a ver ¿Qué es esto? No entiendo No entiendo Sí, sí, claro Quiero ir a ver Es la primera vez No manches, Sholo Son casas ¿Casas? Son tres casas que están Estas Aterrizados Estacionados En la playa Y te los puedes Te los tienes que robar O los tienes que destruir No sé No Tienes que coger esos vehículos Para destruir algo A ver, a ver, a ver Voy para allá Voy para allá Voy para allá Ahora mismo Me lleva al carajo En la moto tengo que ir Quiero ir a la moto Ah, sí, hay una escalera por aquí Ok Voy llegando Voy a averiguar qué es eso Es que hay muchas cosas Si yo jugara GTA todos los días Estoy seguro que sería Experto en estos Eventos Y sabría qué hace cada uno Pero la verdad es que GTA V me sorprende ¿Cuánto tiempo lleva en el mercado, Sholo? Pues Muchos años Ya lleva varios años, Sholo Desde que saliera ¿Tres? Desde antes que saliera la Playstation 4 Desde antes que saliera la Playstation 4 Está GTA Creo que lleva cuatro años, ¿verdad? Y me sorprende que todos los meses Porque prácticamente una vez por mes Mandan una actualización metiéndole contenido Ahorita la última actualización que hay Creo es la de Tron Que hay motos tipo La película de Tron y todo eso ¿Qué? Necesitas jugadores En al menos dos vehículos de guerra Ah, tienes que venir, Sholo Van llegando uno Dos fulanos Ya llegaron Uno se va a subir a un casa Solamente queda uno ¿Quién lo ganará? ¿Sholo o el tipo que va por allá? No, el otro ya se fue Va, Sholo De volada, de volada, de volada Que ya hay dos Ya estamos dos Voy Voy No, ese Sholo se muere Más lento que mi abuela No puede ser Es que este coche es una mierda Una mierda, eh Completamente Sholo, te estás tardando Y mira, hasta el otro chavo Como que te está esperando, eh ¿Qué? Vio que alguien venía Vio que alguien venía Y hasta se esperó Bien No sé de qué se trata esto Guerrilla callejera por equipos Está a punto de empezar Uy, empieza en dos minutos Empieza en dos minutos Pero ya tenemos que estar aquí Pues ahora No, ya podemos Ya ¡Oh! ¡Mira cómo despego! Estoy en modo estacionario, Sholo Ahora, el asunto es ¿Cómo le quito el modo estacionario? Ah, ya, ya vi Ya vi cómo, ya vi cómo Ya Ah, no, no, no es cierto No he visto cómo Eh, se le quita con Ah, ok, ya Ya vi cómo Con la flecha hacia la derecha, Sholo Por si no sabes Sí, sí Ya estoy, ya estoy Ok, ya Ahora, ¿qué tenemos que hacer? Destruir las patrullas de Meriwether Oye, espera, espera, espera Que yo no sé disparar con esto aún Con cuadrado cambia a misiles Y luego ya nada más los pones en la mira Y les disparas con X Eso es todo, Sholo Vale, vale, vale Eso es todo lo que hay que hacer Mira, aquí tengo uno en la mira Se muere, se muere Atentitos que se muere, eh ¡Uy, me está disparando uno! Ya me llevó Ya me llevó el tren, Sholo Me está llevando, me está llevando Me está llevando la que me trajo A ver, espera, espera ¡Me caigo, Sholo! ¡Me muero, me muero, me muero, Sholo! No, ya me cargó Ya me cargó No te mueras, pues ¡Fuuu! Es que esto es difícil, eh ¡Ja, ja, me morí! Solamente queda uno ¿O será que volvemos a aparecer? ¿No? Ya no volvemos a aparecer Solo queda uno Tú, Sholo Tú eres nuestra única esperanza Tienes que destruir A los que quedan Y si tú lo logras Vamos a obtener 25 mil dólares Y mucho RP Yo aquí te estoy filmando, Sholo Te estoy filmando ¡Uy, hay tres detrás de ti! ¡Tres! ¡Ahí hay otro! ¡Toma! ¿Lo mataste? ¡Otro más! ¿Lo reventaste? No, pero, no, pero le he dado ¡Uy! Te pasó rozando un misil a ti, eh ¡He ganado! ¿Ganaste? ¡Has ganado con el mayor número de cazas de Meriwether! ¡Oh! ¡Ah, entonces el evento se trataba del que matara más! ¡Ajá, es cierto! Ok, entonces tú te quedaste con toda la pasta, ¿ya? Eh, poca ¿Poca? 25 mil, Sholo Yo voy a tratar de escapar de la... ¡Ay, me lleva el carajo! ¡Ah, que la fregada! ¿Pero por qué? Epsi, estoy aquí ¡Ah, que me lleva el carajo! Tenía que ser... Iba a Sholo y me mata Tenía que ser Sholo Sí, claro ¡Ah! ¡Claro! Obviamente Obviamente tenía que ser Con permiso, señores policías Vengo por una moto que está aquí tirada Era de un delincuente que mataron Lo siento Me la llevo ¡Ya sé qué es lo que voy a hacer! ¡Ya sé! Por fin, me acaba de llegar una chispa de inspiración Una pequeña chispa de inspiración ¿Cómo qué? Ven, ven, ven Sígueme y lo vas a averiguar Tú sígueme Y lo vas a averiguar muy, muy pronto Es por aquí ¡Carajo! Pero es lo que me choca De ir en motocicleta Me lleva Me choca ir en motocicleta Epsi ¿A ti si te persigue un tipo con una escopeta? ¿Cómo parás en el semáforo en rojo? No pude, no pude, no pude No pude subir las escaleras con mi moto Si me persigue un tipo con escopeta ¿Me pararía en el semáforo en rojo? Lógicamente, ¿no? Pues, un tipo acaba de hacerlo Ah, es que, es que tú no lo sabes Pero la gente de San Andrés es sumamente Sumamente respetuosa de las leyes de tránsito, ¿sabes? ¡Ah! ¿Pero qué? Ok Apenas choco ¿Puedo subir con mi coche? No, no puedo Apenas choco un poquito Y tengo aquí a los matones Toma Apenas choco un poquito con mi moto Y salgo volando hasta la Patagonia No entiendo por qué Ve, ve, ve Voy a chocar con esta Pero qué choque me acabo de dar Ve, ve, ve Ve, solo Es más, súbete Súbete conmigo Súbete conmigo ¡Aaah! ¡La, la, 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 la ¡Contrapuesto de cockdog! Solo tú has caído ¿Qué? ¿Qué carajo? ¿Pero cómo es esto posible? Solo está intentado como si nada ¡Aaah! ¿Y yo salí volando? ¿De verdad? Pero eso es imposible, ¿eh? Eso, eso es injusto Es completamente injusto Que las leyes de la física solamente me afecten a mí No, no me lo puedo creer No puedo creer que solamente me afecte a mí esto Mira, ya tengo una estrella ¿Y por qué choco con la gente? Y con la gente no me lo cuentan ¿Por qué solamente con los objetos? Mira, 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 voy a llevarme uno Voy a ver a cuántos me alcanzo a llevar antes de que llegue la policía Uf, ya llegó, ya llegó Pero a este me lo llevo Me lo llevo porque me lo llevo Mira, mira, la policía trata de cerrarme Porque saben que ese es mi talón de Aquiles Chocar Ese es mi talón de Aquiles Ya no hay nadie, ni siquiera la policía viene Oye, nos han olvidado, eh Nos ignoraron, dijeron Ya, dejen a esos locos en paz Ellos no se van a calmar Ellos solamente se calman de una forma No les hagas caso Y ya con eso Oye, nos podemos montar en la atracción, eh Sí, nos podemos subir a la rueda de la fortuna Pero es muy aburrido No te lo recomiendo, la verdad Vale Me estoy reventando coches a lo estúpido A ver si ya viene la policía Vaya Por fin Una estrella Por fin una estrella solo A ver Menos mal, ya era hora Ya era hora Si reviento coches, ¿qué? No sé, pero yo estoy reventándome, gente Muere Eso Eso es de allá Muere, muere, muere Eso, no te ibas a ir tan fácil Vale, yo ya tengo una estrella Yo, yo ya tengo tres Yo ya tengo tres estrellas solo No tardan, no tardan en ser cuatro Nuestra meta, ¿sabes cuál va a ser? Conseguir Las Cinco Estrellas Aquí ¿Te acuerdas esa película? Esa película de mi pobre diablito Donde estaban en la feria Es más ¿Te acuerdas de la de Chucky Donde estaban en la feria? Sí Pues nosotros vamos a ser Chucky El día de hoy Chucky Pero desgraciadamente Me acabo de reventar a la policía Que iba llegando No, no, no Ya viene otra Ya viene otra Me lo reviento Me lo reviento Me lo reviento Adiós Pero se estoy reventando a todos Pero se estoy reventando a todos A todos, a todos A todos No, 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 no No empiecen, señores policías No empiecen No Empiecen Ahí va Una granada para aquel lado Ay, me reventaron No puede ser Aquí hay un lugar En el que se puede campear Ven, sígueme Sígueme, sígueme, sígueme Sígueme Súbete a este bote de basura Y súbete aquí Y desde aquí Desde aquí nos lo reventamos a todos ¿Te acuerdas cuando campeamos Arriba de mi casa? Sí Pues es la misma teoría Básicamente se trata de lo mismo Uy, y si podemos hacer parkour De este lado Ve, 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 ve De este lado Vale, vale, vale Por aquí no nos van a alcanzar Yo lo he Por aquí no nos alcanzan Este helicóptero ¿Cómo lo tiro? No lo puedo tirar A ver Creo que ya no hay nadie disparando Desde este helicóptero ¡Ah! Vente de este lado Vente de este lado Por aquí Espera que estoy Espera que estoy bajo, eh ¿Estás bajo? Sí, acabo de caer ¿Bajo de estatura? ¿O bajo de qué? Sí, las dos cosas bajo De autoestima De testosterona ¿Bajo de testosterona? No, pues entonces cuidado Porque luego por eso Crecen las chichis, eh Cierto Ginecomastia Ginecomastia Luego por eso Te crecen las chichis solo Digo Cholo Digo Cholo Cholo no Es Han Cholo Es Han Cholo Él es Han Cholo No me suben las tres estrellas Es que esta arma Tampoco es muy... Yo tengo cuatro estrellas Estuve a punto de matarte Cholo A punto Te iba a confundir Con un policía ¡Oh! Se muere, ¿ves qué? ¡Tengo las cinco! Tengo cuatro Pero ¿cómo hiciste Para tener las cinco ya? ¿Tú ya las conseguiste? Sí, pero me han matado ya O sea ¡Ay! No, 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 no Hay que sobrevivir Cholo Hay que sobrevivir Si no, no No vale No vale Cholo Ya Tengo cuatro Me acabo de reventar A los seals Que venían hacia acá Vienen un montón de Gente loca Sádica A ver Si me reviento A ese helicóptero Seguramente me dan Me dan una estrellita más Ahí vas Te mueres Eso Ya van los SWAT en camino Ahí van, ahí van Ahí van todos Ahí van todos Ahí van todos Aquí hay uno Aquí hay uno Aquí hay uno Me quedo aquí Bien Me quedo aquí Justo aquí Bien Oye, los SWAT no se mueren tan fácil No, no, no Los SWAT no se mueren tan fácil Como los demás Este pelón Que trae escopeta Y me quiere matar Joder, su madre Este se muere Vale, yo ya te estoy ayudando Tengo tres estrellas Por cargarme Se muere Bien Solo a uno Ah He durado poco Uy, uy, uy Mis tres estrellas Solo, mis tres estrellas Digo, mis cuatro estrellas Se me van a perder A mí, ¿por qué no me dan? No sé ¿Por qué a mí no me dan? No es justo eso Eso no es justo para nada No es para nada justo, eh No, no, no Me voy a suicidar Me voy a suicidar Ah, ay, cometí una estupidez Solo Cometí una estupidez No, 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 no Bueno, sí Pero eso acaba de pasar ahorita Esa fue la segunda estupidez que cometí No, la estupidez que cometí Es que Me tiré una granada a mí mismo Se las iba a aventar a ellos Y me cayó en las piernas Pero alcancé a salir victorioso ¿Sabes? No me pasó nada No me pasó Gracias por preguntar Gracias por preguntar No me pasó nada Sí, ya tengo las cinco estrellas Y no me han matado ¡Bien! ¡Tengo las cinco! Creo que por tratar de matarme a mí mismo Me dieron la quinta estrella ¿Sabes? Dijeron Este definitivamente Sí, está loco Está loco ¿Ya? ¿Fueron todos? Hasta ahí llegó ¡Guau! Pero qué desastre tiene, solo ¿Tú eres el que está reventándonos? Sí Pero qué buen desastre Te estás aventando, eh Increíble ¡Ah! Qué buen desastre Te estás aventando Bien, hora de bajarse Hora de bajarse de aquí Voy a también hacer fueguitos artificiales Como Xolo Me dieron ganas ¡Ah! Me mataron Apenas me bajé Y me mataron, Xolo No puede ser eso posible ¡Ah! Es que son cinco estrellas, Epsi Es muy triste, Xolo Es muy triste Pero... Y luego te tiran a matar ya O sea, ya te dan a la cabeza directamente ¿Dónde estás? Hasta aquí Es a donde alcanzamos a llegar Xolo Lo lamento mucho Bueno ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? Más muerte que Choki Sí hicimos, ¿no? Espera, espera Ahí va Ahí va, vengalas Que celebremos La victoria de Epsi ¿Me quieres quemar? ¡Vamos! He llegado a cinco estrellas ¿Sabes que si me das una Con una vengala Me quemo? A ver ¡Ah! ¡Ah! ¡Soy el hombre en llama! Te he estimado solo un poquito A ver, dame otro Dame otro, dame otro Dame otro ¡Súper Saiyan! ¡Ah! ¡Soy Ghost Rider! ¡Ah! A ver, dame otro Y voy a tomar la miniatura De la... La miniatura Dale, dale Ahí va ¡Ah, no! Pero me morí ¡Me morí! Muy mal, muy mal Quiero ser Ghost Rider Otra vez A ver, ¿me das una más? Sí Voy a tomar la miniatura De este video Y ya con eso nos despedimos ¿Te parece? Me parece perfecto Aquí, vamos a subir Vamos a subir Subamos, subamos, subamos Subamos Eso Aquí, que se vea la feria Que te veas tú Y me quemas Vale Quémame, Sholo Quémame Estoy listo para ser quemado A ver, yo me pongo desde atrás tuya Y te disparo Sale Quémame Ahí, ¿está bien? Sí, dale, dale, dale ¿Es un buen lugar? ¡Pam! ¡Oh! Y mi mono hace la carita de ¡Oh, shit! ¡Oh, shit! ¡Cómo voy! ¡Oh, damn! Hasta aquí voy a dejar el episodio del día de hoy Y espero que les haya gustado Si les gustó no se olviden de dejar su like Dejen su comentario Compartan los videos con sus amigos Y síganme en las redes sociales Para que se enteren de todo lo nuevo Que se va subiendo al canal ¡Me despido junto con Sholo! Y nos vemos la próxima ¡Chau! ¡Chau! A ver, quémame ¿Este fuego no me quema? ¿Debería quemar? ¡Ah, sí me quemo! ¡Sí que me quemo! ¡Wow! Espera, espera, espera Que te ayudo Soy todo un Ghost Rider Todo un Ghost Rider ¡Oh, el hombre en llamas! ¡Me muero otra vez! ¡Mmm! Gracias por ver el video.